En estos días se ha vuelto a girar un video de un señor diciendo No estoy promoviendo el consumo de estas sustancias, pero si resulta algo curioso como alguien puede tener la voz tan... Hoy vamos a ver como se clasifican las voces en las personas adultas. Para hacer esto, podríamos dividir las voces en dos grandes grupos. Voces graves y voces agudas. Como la voz es un instrumento, se pueden hacer muchísimas clasificaciones, pero la clasificación más conocida es la clasificación de voces por medio de la tesitura. Para comprender un poco mejor lo que es tesitura, debemos hablar de lo que es el rango vocal. ¿Y qué es el rango vocal? Cuando se habla de rango vocal, nos referimos a la cantidad de notas que puede emitir una voz, contando desde su nota más grave, como la más baja, y la más alta, su nota más aguda. Si de pronto no comprendes cómo funciona esto de los sonidos, notas graves o notas agudas, por aquí voy a dejar una tarjetita, ya que hice un video mencionando esto de cómo funciona el sonido. Con respecto a las clasificaciones, quizás alguna vez hayas escuchado o hayas visto un video que dice Conoce tu voz. O también puedes encontrar otras que dicen Conoce tu rango vocal. Y lo primero que te mencionan son las voces de bajo, barítono, tenor, contralto, meso, soprano y soprano. Sin embargo, aunque exista esta clasificación, mucha gente la asocia al rango vocal, pero realmente no es así. La clasificación mencionada de bajo, barítono, tenor, contralto, meso, soprano y soprano se la realiza en base a la tesitura. La clasificación en notas quedaría de esta manera, sopranos que van desde un do cuatro hasta un do seis. Meso, soprano desde un sol tres a un la cinco. Contralto que va desde fa tres hasta fa cinco. Tenor que va desde un do tres hasta un do quinto. El barítono que va desde un la dos hasta un sol cuatro. Y por último tenemos al bajo que va desde un blue label. Un fa dos hasta un fa cuatro. Sí, cada doce notas es una octava, incluyendo las notas negras. Y por eso se enumeran octava uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etc. Es muy probable que en algunas páginas, libros o videos puedas encontrar que hay una ligera variación en algunas notas. Esto se debe porque aunque la teoría te diga que la tesitura de tal nota a tal nota pertenece a un grupo de voces, en la práctica es muy diferente. Ah, entonces esta clasificación no sirve. Sí sirve, pero no debería tomársela de una manera muy estricta. Aquí hubo un ejemplo muy personal. Hace algunos años atrás yo me atormentaba con la idea de querer pertenecer al grupo de voces de los tenores, porque yo consideraba que ellos eran las únicas personas que podrían alcanzar notas altas. Cuando se habla del canto, se dice que absolutamente todos podemos cantar. Obviamente con el tiempo, la técnica, la práctica y muchísima paciencia puedes hacerlo y puedes aumentar también tu rango vocal y así llegar a notas agudas. Pero hay una gran diferencia entre llegar a notas agudas y cantarlas. Y cuando me refiero a cantarlas, ahí es cuando hablamos de la tesitura. Para no entrar en explicaciones más complejas, podríamos decir que la tesitura es esa parte dentro de tu rango vocal que te sientes más cómodo para cantar. Las notas que podemos hacer sin esfuerzo y el lugar donde brilla realmente nuestra voz. Entonces el rango vocal es la cantidad de notas que yo puedo hacer partiendo desde la más grave hasta la más aguda y la tesitura vendría a ser la parte en la que yo me sienta más cómoda cantando. Es el lugar donde debemos cantar nuestras canciones. Así que amigos, no te sientas mal si de pronto la canción que estás intentando cantar de tu artista favorito no te sale idéntica a él. Decía un amigo, las canciones son como los zapatos y la tesitura vendría a ser tu talla de calzado. Si utilizas un zapato que te queda muy pequeño, esto te va a hacer doler. Y si utilizas un zapato que te queda muy grande, va a ser demasiado incómodo para poder andar. Así que amigos, cuiden la voz y como ya les mencioné, si de pronto no les sale la canción idéntica a su artista favorito, no pasa nada, está bien. A no ser que quieran ser un imitador, que bueno, ahí sí ya es otra cosa. Hay que aceptar la voz que se nos regaló, aprender a conocerla y aprovecharla. Esto es algo que sucede muy a menudo. El ejemplo más común es la canción I will always love you, tremendo nivel de inglés, que es muy conocida por la interpretación que le da Whitney Houston. Pero la canción realmente no es de ella, es de otra artista que se llama Dolly Parton. Y quizás alguien diga, no, es que la versión de Whitney Houston suena mucho mejor. Pero bueno, esa es la opinión de esa persona, pero siempre va a haber a alguien que le vaya a gustar otra opción. A no ser que quieran ser un imitador, que bueno, ahí sí ya es otra cosa. Y si ustedes están aprendiendo a cantar y alguien les dice que cantan feo, ustedes díganle que les va leve, no les importa y que nadie nace aprendiendo. Voy a dejar mis redes sociales por aquí y también las voy a dejar en la descripción. No se olviden de darle like y compartir y de suscribirse. Muchas gracias por tu tiempo, paciencia y apoyo a este músico soñador. Aquí les voy a dejar mi canción para que la puedan ir a escuchar y nos vemos en otro video.